Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Science in Sport, Fueled by Science. Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, esta semana nos encontramos de visita en la clínica de la licenciada en nutrición Pamela Castellanos. Pamela, un gusto estar de visita acá con ustedes, le agradecemos que nos hayan recibido y los minutitos que nos da para platicar este ratito con usted Pamela. Muchas gracias a ustedes, son siempre bienvenidos acá a nuestra clínica y gracias por la oportunidad de estar compartiendo el día de hoy. Muchas gracias Pamela, le cuento un poquito de qué quisiéramos hablar dentro de nuestro segmento de nutrición esta semana. Normalmente dentro de nuestro segmento de nutrición siempre hacemos la recomendación de que la gente busque asesoría profesional. Entonces, en eso quisiéramos basar nuestra plática esta semana. Pamela, la importancia de buscar una asesoría profesional, de asistir con una nutricionista cuando uno quiere bajar de peso o quizás cuando tiene un porcentaje de grasa alto o elevado. Ok, primero todos deberíamos aprender que el patrón de consumo de alimento de cada persona es diferente, no solo porque cada persona es individual, sino porque es diferente los alimentos que conllevan para la edad joven, para la edad adulta o en la edad infantil. Entonces, sí se recomienda que cualquier tipo de paciente, tanto hombre como mujer, como niño o en cualquiera de las etapas que estoy viviendo, asista a un nutricionista porque no todos necesitamos los mismos requerimientos al día. Entonces, es importante para que nos digan qué comer o cómo comerlo o en el orden que debemos comer o en la cantidad que debemos comer para que nuestro cuerpo pueda nutrirse y tener la energía que debemos tener día a día, primero que todo. Segundo, hay personas que porque son delgadas o porque hacen un poco de ejercicio creen que ya todo está bien y 100 puntos todo, pero realmente sí es buena la asesoría de una persona porque no siempre los blogs o los comentarios de nuestros amigos son adecuados porque no tienen el estudio pertinente. Es importante que asistan porque a la hora que ellos quieran desempeñar un deporte o una actividad diaria, hay personas que no tienen como la energía o se sienten cansadas y eso es porque la base de nuestro día debería de ser tener una buena alimentación para que nuestro cuerpo tenga los insumos para desempeñarse durante el día. Sí, importante lo que usted menciona, Pamela, de que esto es muy personal, ¿verdad? Porque por ahí usted también nos lo mencionaba, ¿verdad? Muchas veces buscamos información en redes sociales o quizás alguien nos recomienda que sigamos cierta dieta y realmente pues esto es muy personal dependiendo de la edad, la actividad física, etcétera, etcétera. Entonces estos temas son bien personales, ¿verdad? Sí, son muy puntuales. Digamos, hay familias de que ponen un menú y lo mismo es para los chiquitos, lo mismo es para los grandes y está bien, pero debería ser porciones para los pequeños, porciones para los papás, porciones para los hijos intermedio en edad adolescente. Por poner un ejemplo, debemos saber cuánto debemos estar consumiendo cada uno. Buenísimo. Hablemos acerca de esta persona que se acerca a buscar este tipo de asesoría profesional. ¿En qué consiste esa primera cita, Pamela, con la nutricionista? ¿Qué es lo que se examina la evaluación? Ok. Normalmente una cita nutricional normal, ustedes llenan un afiche, un perfil médico de quién es usted, qué es lo que hace, si padece algún padecimiento o qué necesita, porque primero no tiene que saber el objetivo de cada paciente, ¿verdad? Luego la mayoría de citas nutricionales inician con un peso, con una talla, con mediciones corporales, ya sea con un cáliper o con un metro. Sabiendo estos datos, uno ya crea un parámetro de qué le puede brindar al paciente. En nuestra clínica, primero llenamos el perfil de cada paciente, luego realizamos pruebas bioquímicas, que esto es azúcar en sangre, colesterol, triglicéridos, toma de presión, si amerita el caso ácido úrico o hemoglobina glicosilada, que es el historial de tres meses para atrás, si es que el paciente ha tenido una hiperglicemia o si presenta diabetes. Y en base a los datos de peso, talla, mediciones de porcentaje de grasa y los datos bioquímicos, ya se realiza el plan nutricional para cada persona. No todas las personas saben si han presentado picos de glucosa o si presentan algún lípido alto, es decir, colesterol o triglicéridos, porque obviamente uno no manifiesta hasta que el nivel es muy, muy alto. Entonces es bueno siempre en las primeras evaluaciones realizar laboratorios bioquímicos para saber cómo está cada paciente. Y si no está tan alto o está al límite, siempre es bueno checar una vez al mes o cada dos meses para ver cómo va disminuyendo el nivel bioquímico de laboratorio que esté elevado, porque tiene que ir mejorando en su dieta y a la vez mejorando o nivelando todos los datos bioquímicos. Importante estos exámenes de laboratorio, ¿verdad? Porque muchas veces hay jóvenes que quizás no lo consideran necesario porque dicen, bueno, yo estoy joven y eso es para alguien mayor y yo no voy a parecer de eso, pero es importante este tipo de exámenes porque puede ser que por ahí uno detecta algo que uno quizás no considere que esté padeciendo. Claro. Primero, genéticamente todos estamos predispuestos a que mi mamá es diabética, que mi papá es hipertenso y yo por ser joven no lo he padecido y estoy bien. Pero si genéticamente estoy predispuesta y mi alimentación no es adecuada, no es saludable o soy sedentaria, automáticamente se empieza a activar a nivel genético mi predisposición a que yo sea diabética, a que yo sea hipertensa, a que yo presenta algún lípido alto. Entonces no importa la edad que tengamos, es importante siempre realizar evaluaciones nutricionales, evaluaciones de porcentaje de grasa, porque entre mayor es el porcentaje de grasa, mayor es el riesgo de padecer, más de algún efecto nocivo en nuestra salud. Entonces no importa la edad que tengamos, siempre chequeo nutricional, chequeo médico, chequeo bioquímico, porque no solo es cómo nos vemos ni cómo nos sentimos, sino que también cómo nuestro cuerpo está manejando la bioquímica celular. Sí, y por ahí también a través de esos exámenes tal vez se puede detectar cierto padecimiento en una etapa temprana, ¿verdad? Porque por ahí uno puede detectar que ya hay una tendencia a padecer de algo y por ahí buscarle la solución, como mencionamos, en una etapa temprana. No es lo mismo que usted ya lo diagnostiquen, por poner un ejemplo, con presión alta y que usted es hipertenso, aquí tiene picos de presión porque su estado nutricional no es el adecuado. Si tenemos picos de presión, usted baja de peso, baja porcentaje de grasa, automáticamente su presión se regula y como usted es joven, automáticamente todos los engranajes de nuestro metabolismo, cazan y empiezan a trabajar de mejor manera a que si nos esperamos 20 años porque estoy bien, porque estoy joven, ya siendo un paciente hipertenso, pues es únicamente con medicamento, ¿verdad? Así es, súper. Importante también cuando uno ya tomó la decisión de asistir donde un nutricionista y que ya se dio esa primera cita, la primera cita, el ser constante y recurrente y continuar con el acompañamiento, ¿verdad? Porque muchas veces vamos una vez, nos sacan todos estos datos y ahí lo dejamos o quizás no le damos seguimiento, ¿verdad? La constancia es la clave del éxito, primero que todo. Cuando nosotros nos da un diagnóstico, ya sea bueno, ya sea malo, tenemos que ser constantes y lo más importante, tratar de acoplar a el tratamiento el resto de nuestra vida, porque de nada me sirve decirle, mire, tengo el colesterol alto, perfecto, lo bajo con medicamento o con una alimentación saludable y después vuelvo a recaer en mis hábitos antiguos. Como le digo, la clave es la constancia y el éxito para todo, para estudiar, para ser saludable. Hay momentos donde uno baja la guardia para navidad, que para mi cumpleaños, pero lo importante es nunca bajarse la bicicleta y seguir, 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 seguir por amor a uno mismo, porque hay cosas que nadie nos va a poder hacer por nosotros. Son decisiones que debemos tomar propias, ¿verdad? Correcto. Y son cambios que debemos de pensar que son permanentes. A largo plazo. Permanentes, ahora muchas veces pensamos, esto es temporal, solo en lo que bajo de peso y luego pues continúo mi vida como la venía llevando, ¿verdad? Sino que pensar que estos cambios van a ser permanentes, ¿verdad? Y lo importante, saber que uno tiene que tener un estilo de vida que sea sostenible. Gracias. Si yo quiero tener una dieta o un patrón de consumo de alimentos bajo en carbohidratos, sé que yo, Pamela, lo voy a poder mantener. Si yo quiero un consumo de carbohidratos nulo, sé que lo tengo que mantener, porque luego, si vuelvo a comer normal, retomo otra vez mis hábitos antiguos, y voy a estar igual que antes. Entonces, el éxito de todo es ser constante y también uno ser consciente y claro de lo que va a poder mantener a largo plazo. El punto de esto es mantenerlo no solo un par de meses, sino que, como usted dice, el resto de nuestra vida y estar consciente que debemos estar cómodos con lo que nosotros queremos hacer y estamos haciendo porque es hoy para nosotros. Así es. Súper, pues un gusto lo haber estado compartiendo con los seis elementos de la discusión de esta semana, Pamela, que nos pudiera recordar cómo aparecen en redes sociales para colocar la sede en pantalla. Claro, tenemos Facebook y tenemos Instagram, aparecemos como Nutrilipod y pueden visitarnos en Zona 15, en la ciudad capital, en Jalapa y en San Juan, Zacatepec. Muchas gracias. Súper, ahí la vamos a estar colocando pantalla. Nuevamente le agradecemos, Pamela, con gusto. Gracias por venir. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con más. Este fue nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Science in Sport, fueled by science. koa. No. 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 ¡Gracias!